Bienvenidos a VideoBoloBancas, el postcat con voces kawaii. Yo soy Rolando alias Radcliffe. ¿Y esta o super kawaiyoso? Te devuelvo ahora invitado a uno y único. Juan Hernández. Este es otro episodio mas de Chaburrucos, pero vamos a probar. Va a ser puro especial de la porquería que comemos. Es un versus, es para que ganen. Versus, ceder de la abuelita y algunos refrescos que tenemos ahí guardados. ¿Pingüinos contra qué? Contra pingüinos. ¿Nega pingüinos contra? Pingüinos de la barrera. ¿Pingüinos pobres contra pingüinos contra nega pingüinos? ¿O si es pobre o vale lo mismo? No, de hecho valen lo mismo porque valen 12 y esos valen 6 pesos. Oh, bueno. ¿Pingüino casero? Cackeados. ¿Pingüinos caqueados? Pejinos con ingeniería reversible, ¿no? Versus, nega pingüinos. Es el versus. Y el otro versus que nos trajo aquí la abuelita de Emma. Es este... Yo recuerdo con la mesa y con Kuetara. En mis tiempos. Ajá. Galletas de abuelitas. Primero, ¿por qué quieren comenzar? ¿Por pingüinos? No, yo siento que los pingüinos sí. A ver. Esa madre. Tú, cuando vas a la tienda por un antojito, ¿qué agarras? Cuando voy a la tienda por un antojito, antojito, bueno. Si es salado, tiene que ser unos rancheritos normalmente. Pero pastelitos. Si es pastelitos, estoy entre pingüinos. Sí, neta. Pingüinos y... Yo chocotorro. Lo voy variando, dependiendo, porque luego entré a una etapa que amaba a los dálmatas y todos los días tenía que comer un dálmata. Y así el madrazo de azúcar. El cotorrito. ¿Otra cosa se llamaba? Chocotorro. Y ahorita que regresó el mamut Flippy o el Flippy Mamut, esa madre también fue el que todos los días... Pero está re caro. Estaba tragando Flippy Mamut. O sea, depende de la temporada. No, yo me voy por ahí, chocotorro. Yo, primero, polvorón naranjas. ¿Qué? Polvorón naranjas. Usted es de abuelita, güey. Jajaja. Yo por último, nunca he comprado esto por mi familia. ¿El alcohol? No, güey. En la noche me pongo mi reboso y me voy al kiosco y me pido... Me digo, hola, don Felipe, ¿cómo está? Y digo, ¿cómo están los nietos? ¿Bien? Dos centavos. Me da dos polvorones. ¿Cuánto es? Medio tostón. Sobre el puto. Me da dos centavos el polvorón. Jajaja. A granel. Estuvo. Oye. Lo pese así. ¿Oíste lo que pasó entre este loco? Sí, es todo de la verga. Sí, sí. Pero bueno, nos vemos. Me voy a tomar porque ahí dejé el café en la olla. ¡Sale! Esa es tu historia. Mi última opción sería el pingüino. ¿Sí? ¿Última? Sí, de plano. Creo que nunca compramos por voluntad propia un pingüino marinela. Loca. Pero te chingas, ya lo compraste. Los negritos. Negritos. Ah, negritos, sí. Bueno, el mito. ¿Por qué negrito no? Porque es racista. Es un prietito. Le cuento a prietito. Prietito. Está más culo. Ahorita hubo un episodio creo que de la ronda de Guadalupe, ¿no? De, ¿qué? Mi hijo es negro. Pero cuando se pegue un negro, wey. ¿A poco no te sorprenderías si eres güero y ser el único negro? Obviamente sí. No porque eres negro, sino porque, ¿por quién cogiste? No, pero dices, wey. No, no mames, no. Pero dices, wey, este no es mío. No, dices, wey, es negro. Me vino chajo porque es negro. Me vino chajo. Creo que, creo que entre todos tenemos un poco lo, este, lo racista. Sí. Cuando salen los bebés, dices, ay, te salió morenito. Ah, no. No mames. Yo he escuchado un buen de veces. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque mi papá es moreno a más. Ay, sí, tú estás bien pinche prieta, wey. Que te veo desde acá. No mames. Kimbara, Kimbara, Kimbara. No mames, wey. No, no, no. Se ve en la cámara. Mira, mira, mi oreola. Mira, mi oreola. Mira cómo está. Negra. Yo estoy Black Peter y mi papá. Eso va con prieto. Güey, si se van a tener un bebé y ya nació y todo, no se lo presentan nada. Y ahora... Ay. Ay. Yo he escuchado, yo he escuchado. Pues bien. No, no, no. Ya dijiste. Lo he escuchado. Ay, pues sí, pero lástima que es prieto. Ajá. No es blanco. Hay que tirarlo. Ajá. Pues si se pudiera. Ya le compraste su triciclo para que vendas kits. Porque esto va a servir. No va más. No va más ese negro. Así, wey. Ajá. Sí, wey. Vamos a quemar como los nazis. Sí. A la puta. Bueno, ya. A ver, vamos a probar. La presentación del pingüino marinela. Es chiquito, pero el... ¿Cómo se llama esa madre? Y negro y no sirve. Ajá. Ajá. ¿Cómo se llama ese acabado? Eh... La mierda está acá arriba. Es glaseado. Es glaseado. Es glaseado. Bueno, comparados con... Esa es la forma que tiene el pingüino de... La Aurora. La Aurora. Es el pingüino marinela original. Bueno, obviamente, vamos a... Vamos a darle. Primero, primero, primero. Es el clásico. Vamos a darle el clásico. A ver. Parto de la mitad puto contra la katana. Ahí está. Wey. Primero un vaso de esa madre contra... El común parte así. Vale, vale, pues pura verga partiendo. Para eso eres... Partes como negro, wey. De la verga. Dale un cacho a... A Ingrid. Se la vas a dar toda. Aquí, dame todo. Aquí. El pingüino, wey. Shhh. Aquí tiene que... Tiene que acercarse si no, no. Sí, sale de la cámara. No. Mmm. Vale. ¿Qué opinas? Es un pingüino, wey. Seco. Medio húmedo arriba. Cremoso en medio. Esta madre ya está muy chafa. Antes estaba más... Me deja mucho por desear. Yo te dejo satisfecha. Ahora se va a ese. Esa madre vale 14, el pingüino normalmente. 12 baros más o menos. 12, 13, depende de la tienda. No, depende, wey. Porque yo compro en la maquinita de mi tienda. Tengo de mi trabajo. Ahora vamos a chingarnos... Dame un poquito de crema, por favor. Ha salido el baro. Hay mucho más de chocolate en este. Ahora vamos a probar el de Orrera. Orrera. Híper chocolate. Mmm. Sabe como... Pan seco. Está muy seco el pan. Todos tienen pan seco. No, no, no. No tanto el pingüino, fíjate. Eso sí está... Pan así muy... Oye, se le impeccionó el sabor de cuando dejas, por ejemplo, cuando pones un producto en tu refri. No le pones envoltura como que absorbe el sabor del refri. Ajá. Así sabe esta manera como si... El sabor de la tienda. Cuídate. A mí me sabe extremamente de chocolate. Pero, la verdad, aquí en esta caja somos bien fans de esta madre. Sí. Sinceramente, no lo voy a negar. No me da pena admitirlo. Yo voy a comprar allá y mientras compro me como uno o dos. Ok. No los paga. Así como... Como... Como Sam que no le pagó el boleto. Así. Así. Pero, tengo que decirlo. Obviamente, el acabado del pingüino es más bonito. Esto, esto... Esto a mí me fascina, aunque es pura puta azúcar, pero me encanta este... Aquí, representando la gráfica de esta madre, esto no me gustó. Sí. Pero la parte de medio para arriba, que es lo crema con la madre arriba, sí. Pero la parte de abajo, que es puro chingado, pan seco, simplón, feo, no. Pero, ¿sabes qué, lo chido? Esto para arriba. Te tomes uno de esos y es como si te comieras dos pingüinos. Ah, claro. El tamaño de uno es como de dos. El modo ahorrador, sí. Mamalucha Brooks. Sí, la neta, Mamalucha sí se la rifa ahí. ¿De qué los harán quién sabe cartón comprimido? Yo creo, pero... Bueno, aquí me voy a comer algo que me gusta. Pero... Fíjate. A ver, cuéntame. Aquí vamos a ver que... El de... En cuanto a cantidad, el de realidad se lo lleva de barro, o sea, de puntazo, por mucho. Sí. Pero... El sabor del pingüino. El sabor de la cremita del pingüino. Y el espiral, de diez. En un pingüino. Ajá. Por mucho. No, te puedes comer los dos y cocinar. Pero el otro sí te empalaga. Lo de cada quien te empalaga. ¿Sabes cuál es el problema para mí? Y con el pingüino específico. Ajá. Que es con un pancito y se toja con leche. Sí. Pero cuando vas en tu trabajo o en la calle, no te compras un litro de leche o una de leche. Te los tragas solos y como que... No, no me cuaja. Todo pan se come con coca. Sí. En tu diable casta. La tercera ley de la lección. Sí, no, este... Ingrid promoviendo la diabetes, ¿no? Con coca. Entre estos dos, ¿cuál prefieren? ¿Cuál les gustamos? El clásico. No, la horrera. La horrera no. Yo me voy por la horrera porque pues soy pedacero, güey. No, la lucha. ¿Cómo es esto? Me sabe más rico el chocolate de arriba para arriba. La mitad para arriba me sabe más rico el de la horrera que el pingüino. Sí, por mucho, güey. No, 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 no. Bueno, vamos a usar el nega, a ver qué. Ahora, a ver, pártelos tú. A ver. Yo tengo un mejor pulso, ¿no? A ver, qué culero corto. Él me criticó. El que pasa a ver. Sí. No mames, qué parte tan chido. Mira esto. No mames. Fino. Sí, mi Gordon Ramsay podía cortarlo también. Dale, la mitad ya. Ahora sí. Entrenle. Dale. Dale, Ingrid. Vamos a empezar. Esta es la presión del nega pingüino. Si hubiera sido nega, por completo hubiera sido aquí esta parte blanco y eso negro, ¿no? Es como que un semi-nega. Semi-negro, morenito. Entonces no le va a gustar a este vato. Pero, pues vamos a... Yo voy a probar por separado esta madre, la cremita, eh. No, eh. Es lo que tiene el... El pan sabe al pan del napolitano. Ajá. Si pasas. Esto es un pinche napolitano, güey. Ajá. Pero el napolitano lleva paja. Es cierto. Es el pan napolitano. Es napolitano. Es un napolitano solo que forma pingüino. Ajá. Pin. Con el chocolate del negrito, ¿no? Ajá. Con el chocolate del negrito, ay. Ajá. 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 Bueno, quiero pensar que en el mundo de la repostería ya se han acabado las ideas A ver, que si el pingüino lo volteamos Ya me acordé que ese bol era el de Lala que no compramos Era Red Velvet Debería ser un pingüino de... De fresa No, no, de unicornios Ahora que está la tendencia ¿Sería chido eso? Pino unicornio Si hay el otro unicornio, tambal unicornio Porque no puede haber un pingüino unicornio Imagina a los pingüinos con su... Sería mamaloneta Sí, sí, sí Muy buenas ideas, ¿sí? Vamos a... Oh, que hubiera este... ¿Cómo se llama? O que sacaran alguna nueva mascota marinela que fuera un arbal Que fuera un puto Ajá Ah, perdón, este... Que fue a puto Unicornio, unicornio ya Este bote te va a ver como con ideas muy retrógradas Últimamente, ¿no? ¡Negro puto! ¡Negro puto! ¡Negro puto! Te daño mi existencia ¡Mujer estudiando! ¡Mujer estudiando! ¡Negos! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues el patriarcado! ¡Pues el patriarcado! ¡Pues sí! ¡De derecha, güey! ¡No, de derecha! ¡Ah, de derecha, derecha! ¡Extrema derecha! ¡Extrema! Entonces, quedamos en que el pingüino de la horrela le gana al pingüino marinela A mí no A ti no A ti no te gustó A mí sí me gustó, pero para mí se hace mejor el pingüino normal Por economizar, le voy a la horrela Por economizar, yo hago el chingapingüí Me voy a agarrar una bola de masa Pero tienes 50 varos y tienes a los pingüinos originales y el pingüino de la horrela ¿Cuál compras? La horrela No sé, ya me volví adicta, es tú para esta casa Mira, si fuera Bill Gates, mando a matar a Adam Sandler Y me comprarían puros pingüinos ¿Marinela? Sí, marinela No, yo no Yo me voy por el horrela Porque ya tengo un chingo de varo, o sea Ah, sí, claro Por eso estoy estudiando hambre Mando a matar a Adam Sandler Y ya estoy así comiendo mis pingüinos y ya me llevo el celular El trabajo ya está hecho Vaya, por fin No, te lo llevan vivo todavía, baila Como maravilloso Y entre el pingüino de la horrela y el pingüino negra El negra está en el último lugar, está horrible Está super equis, güey Entonces, ¿cuál ganas? El pingüino de la horrela Bueno, para mí no Ya, qué es el pingüino marinela ya Para mí el pingüino marinela El sabor de calle se lo lleva el marinela El sabor es de salinela El sabor es de salinela Entonces, vamos a El sabor marinela Marinela Y en precio En precio El de horrela Porque uno, neta Un pingüino de horrela si te llena igual que el dos Dos, cinco mil Bien, pues No, si, de hecho El mes de chico se le da nada más un pingüino y leche No, si, le dame como cuatro No, si, ya con seis Ya, ya, ya Déjame llegar, güey Ya me ahorré lo de Va el quinto malo, pero ya Ya me ahorré lo de doce, güey Que son negros Putos Y uno es negro No, no, no Luego Le dije a mi vieja No, no Debe de De haber negros Putos Y menos que estén estudiando Porque los negros no tienen que estudiar ¿Te acuerdas? Esos negros que tiraron las torres gemelas ¿De haber negros barburos? Sí Bueno, ya ¿Qué más vamos a probar? Así la Versus de las abuelas La de las matracadas ¿Si son de abuelas esas madres? Sí, güey Sí Y luego Don Fermín me da unas Unas camisas, unas maravillas Y unas Matraquillas Es neta Maravillas y matraquillas Matraquillas No sé quién fue primero Probablemente Maravillas 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 era la onda Yo recuerdo que se llamaban antes Rosetas Esas de Maravillas Esas de Maravillas Esas de Maravillas Creo que esas son Creo que son de otra marca, güey No, no, no Eran gamésas Se llamaban Rosetas me parecía antes Rosetas Es que hay tantas galletas Es que hay tantas galletas Es que hay tantas galletas sin pintarlas Que solo tienen pinturas Bueno, pero Es que estas son de Déjalo google a ver si se me apareció algo ¿Sabes cuáles son las ondas? Las de barritas de coco La barra de coco, ¿no? Las de coco con café Sí Como doña Lo chido es cuando estas entretenido en otra cosa Y las pones como 4 en la leche Y te haces pendejo Y ya después salen todas aguadas Hasta 60 Y luego sigues metiendo más Hasta que el último trago de leche Como ya no tengo dientes Me cuento de trabajo Comer mis galletitas Entonces Tengo como 4 en mi tacita En mi tacita de delca Y ya luego cuando este la pastita Pues ya le metes la cucharita En la parroquia En la parroquia En la parroquia Bueno, vamos a probar estas mamadas A ver, a ver Primero en blanco o primero en fresa Primero en fresa Primero en fresa Primero en fresa Estas todas aguantadas Estas todas aguantadas Es que es el Parkinson de Emma Hola Parkinson A la verga Bueno, pues Para empezar la La forma de la galletita de gameza Esta bonita Pues creo que no Pues es una galleta Wait No, esta A ver A ver Por lógica A Emma le va a usar más esta Porque esta güerita Y esta frieta Esta frieta Creo que si Porque se sabe como quemadita Esta se ve bonita Nació bien Nació bien En la familia Ay pues Y chuequita Mira, esta chuequita de abajo En frieta Ponlas juntas Vuelve a tener Este Costa de Oro Playa Linda Así simple A ver, a ver Astillero Qué lechecita Esta, ella hace el bien Ella hace el mal La pochota dice Bueno, vamos a probar Que alguien agarre una Den Vamos a empezar con la fresa Con la naca ¿Qué vamos a probar primero? La fresa o la naca Pero vamos a probar la fresa La fresa, orale La fresa La fresa La güera La nice Esa sabe rica Su puta madre Si sabe, esta si sabe rica O sea, ni si a que le han probado la negra Mira, esta si sabe bien Esta sabe mal, maligna El diablo Esta sabe del diablo Bueno, el sabor ¿Te gusto el sabor? ¿Sabe suave? ¿Está rico? Está rico Lechita Está bien hecho Esta bien mantequillita Está todo bien Ahora vamos a probar La de forma de cuétara Bueno A ver, a ver, a ver Como catador Tengo primero que limpiar mi boca Esta viene rota Y chueca y negra Sabe quemadita No sabe mal Pero por alguna razón me dio Un sabor como a medicina al principio Quemadito Como a medicina, verdad? Como que? Muy bueno el tomado Me sabe anaproxeno No Son totalesias que ya no se sabe que sabe No, dame leche Esto como después de comer Tengo que tomar mi clamida Ya nada, me sabe igual No, dame de tu leche Toma Entra de la cruzada De la cruzada Autogol ¿Cuál? ¿Cuál te gusta más? La neta Pues ya vamos a hacer La guarita La buena La que es buena La niña bien La que hace el bien Esa No, la capeciana Esa como que trabaja en un bar Ella es el mercadotecnia de Starbucks o algo así Ella se la escucha bien Esa es su primer trabajo en Zara O sea, está empezando ahí porque está trabajando y estudiando Ella es la jefa de esta A la meña gira Tota la mame A esta le legan el acceso a Plaza Americas Esa ven tamales Esa ven tamales Esa chile rellena La esta pegando Siendo sincero, esta galleta es mas porosita Haga la maravilla chan Si detectas el sabor a vainilla Y a mantequilla Y a mantequilla Esta es como que un poquito mas rigida Osea es menos porosa Es mas dura la verdad Más corriosa Más corriosa, ha tenido una vida mas dificil Como que lo pruebas y Primaria trunca Ella trabaja y estudia a la vez Y aprende a sacar la secundaria Ella va a la universidad Doctorado En su coche Ella va caminando Ella va al transporte publico Parada Va con las otras en el transporte Ya esta mas solita Va solita Va solita en su coche con clima Mira mira como las ve Como van juntos Las ve Asi Sube 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 Y pasa la otra Y la moja con el chat La con la leche wey Le moja con la lechita Ay Dios mio Es como coche de la maravilla Coche de la maravilla Coche de la maravilla Coche de mario pingüino Cuanto racismo hay en este puto episodio wey Ponle raciando a la comida Pero antes Como dice antes Antes era mas racista la gente Si Y era normal wey Y estaba bien No no es cierto no seas racista Esta culero Pero si esta de la verga Y de paso Esa leche esta es fea Si Si me la compro y esta es rica Esta es fea Estaba yo creo que ya La caja estaba aguada no? Es porque esta al tiempo Probablemente quien sabe Que calificacion le dan a las galletas Cuanto le das a la maria vestida de coca Gana esta? Si si la calle gana mucho esta Y a la becada? A la de becalos Esta es la que dona Y esta es la que va a la de becalos wey La que aparece en los posters wey Gracias a ella Ella puede terminar la primaria Un granito de ayuda Esta le pongo un 5 Esta es la que compra todo en walmart Y esta es la que le pregunta si va a donar Ella va a waltos y le va a sales club Waltos Ella vende tamales afuera de Sam's Club 5 wey Yo le doy un 7 7? Porque le echa ganas Porque le echa ganas wey Se esfuerzo por ir adelante wey Me identificas wey Ya con dos hijos wey Dos bendiciones Lo tomas con café bien cargado No se le sentir el sabor a quemadito Tal vez Igual Se te olvidan las penas que paso la poca galleta El café sin azucar Creo que esa valen 8 pesos No recuerdo cuanto costaron Es como 12 No estoy seguro Hasta eso le dices barata wey Es que es barata Todos estamos comiendo de las bonitas Es que nadie mas que tu estas El que consume lo nacional wey Le duele pero Oye Esto va todo se seguro regatea a las putas wey Oye cuanto cuesta 400 No no 300 y ya esta Es lo unico que traigo Siempre me van a comer a las marias Pero no venden de mi talla Se lo pierden ellas Y hasta cuanto le damos 8 o 9 No aguacate tu te lo pierdes Oye Oye Se le ponde 2.5 Oye 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 Pues se pierde de mis polvorones Oye 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 Le pongo 9 Oye A estas 9 Wow Pase me la chingo sin leche Es como no antojo ir rep Es que si Lo puedes comprar Lo puedes compartir Y las puedes comer Y no te empalaguen tanto Ocho, yo Ocho, concuerdo con él Ocho, ocho Tú, Ingrid, ¿cuánto le das? ¿A ellas? ¿Diez? Ay, las amo, son una reliquia Sí, se ven muy ricas esas Sí, la verdad sí están ricas Pero no me quedo con ocho porque la verdad no me gustan las gallitas así tan secas A las animalitas Sin que tengan chocolate o coco encima Ah, el refresco, güey Vamos a probar el refresco ahora No, esto de refrescos ahora Esta tiene alcatel, esta tiene iPhone Siete Sí, es verdad Su puta madre Alcatel, iPhone Es como dice Netflix Netflix Nostros amigos de Lava nos mandaron Mercado Libre, Amazon Delicias No, Tepito Jarocho, Amazon El otro te pone el precio Inbox Inbox Vamos a probar Delicias Pie de fresa Y el otro es pie de limón La verdad se ve muy bonito el empaque Ahí lo pongo El chiste es batirlo La verdad me sorprendió porque hoy vi el comercial y dije no creo que esté en tiendas ya Y ya está Son tres sabores por la Javi Es super estrella Está el sabor ese de pie de fresa, pie de limón y uno de red velvet Nota, la de farmacia de Guadalajara dijo que él conoce eso porque está gordo Así dijo Así dijo Sí, sí, sí Es que se ve que sí conoce Y se agarra así la panza Y sí la panza Él sí sabe los sabores Porque No importa, tú te lo pierdes Ella, ella es esta Pues fíjense que estamos en el podcast Y la de las papas está en el podcast de los vecinos Así, díngaselo Pues dale, revuelve la galleta No, para Trae una cuchara y mamó Sí, te la mamaste ¿Eso cuánto costan? No sé cuánto costó ¿Cuánto costan? ¿12? ¿12? ¿12? ¿12 para cada uno? No tengo un ticket Ok, solito sabe bien Vamos a probar con esta madre Es como galleta maría molida A ver, a ver, a ver una cuchara No ¿La cuchara, la cuchara? Ah, sí Vamos a probar cómo sabe solito A ver, dale Solito, a ver A huevo Al estilo cueta, ¿verdad? Antes hacías las cucharas con la tapita de yogur Es bestia, pues Solo se ve bueno, eh Bueno, la verdad sí está Está rico Bueno, vamos a ver Esto es como una galleta maría Que la reventaron ¡Es maría! ¡Chinga eso, hermano! ¡Mucha cucharita, pedo! ¡Es maría, güey! Pero vamos a probar esta cosa Es como esos cerealitos de Fruit Loops Ah, que vienen en el bolsito A su revueltito En la primaria se me hacía útla Como la gente más No dábamos pudiente Si me llevaban eso a la escuela Cosa que nunca hicieron, creo A ver, pruebo el de limón A ver Está muy rico ¿Tú qué llevabas de lunch a la primaria secundaria? Fíjate, mi mamá me compraba chocolate Hershey's para que era bebestible ¡Paso mamalón! Era en buenos tiempos Antes de que naciera mi hermana Bueno, que hubiera más gasto ¿Con Gerber sobrevives a un universitario? ¿Con Gerber? ¿Con Gerber? Claro La madre, güey ¿Gerber y una manzana? Ya tienes otro día ¡Usted está flaca, niña! ¡Güey, dale a Ingrid! ¡Chingaos! ¡No, usted lo pierde! ¿Qué te da en la primaria para llevar de lunch? La primaria para lunch Mi jefa se lo dice ¿Te daba dinero o te daba lunch? Nos daba las dos cosas ¡Hala, güey! Nos hacía lunch y aparte ¿Pero dinero para qué? Para nuestras pendejadas Por ejemplo, nos daba lo nutritivo, digamos Nos hacía agua de algún sabor jamaica o algo así bien rico Y yo no probé ese Y aparte, nos hacía un sanduichito bien Pero bien bonito así Partidito, triangulito Jamón, queso, pendejadas, ¿no? Pero desayunabas en tu casa Y aparte No, en mi casa no desayunaba Yo sí desayunaba en mi casa Y aparte nos daba lana ¡Mmm! ¡Muy gente! Está más chido este Nos daba lana para las pendejadas Y ahí alcanzaba los rancheritos, los pandillitas La verdad es que está muy bueno Está chido Está muy rico Me gustó a mí en lo general Como usan cosas dulces Me gustó más el pay de fresa Uy, este es como un Diego Ella compra de estos Sí Para todos La otra La otra Para todos Para la otra compra El de El Diego La nutrileche de yogurt Nutrileche de yogurt Su vasito Y nada más se puede comprar uno a la semana Es su gusto del viernes ya Cuando regresé de la tanda De coper Y de que está su chaleco de bodohurama Yo insultando Perdón, se me vino a la mente Disculpa Yo recuerdo una vez que me casan Una vez Dejaron en la camioneta de mi papá Unos sándwiches Pero dije No creo que mamá los haya hecho Esto me ha encantado Oye, tu mamá te los hizo Y dije No creo Y los abre Y tenían todos rebanados Y dije No, mi mamá no me hizo esto Porque por lo general Le dan cinco rebanadas No, era de una Y era Chimex ¿Cuál le gustó más? ¿De manzana o de fresa? Los dos sabían muy ricos ¿Limón? Creo que me llevo por este Porque me maman mucho El sabor de carlota Pero los dos están ricos ¿Cuál de qué manzana? A mí me gustó más el limón No, a mí me gustó más el de fresa El de fresa es un oikos El de fresa es un madrazo De dulce A mí me encanta eso Me saco un poco a calpi Ajá, un poquito Pero Calificación general Yo le doy un nueve Un sólido nueve Un diez Yo No, no, yo un nueve Nueve Nueve, nueve Todavía le falta Un nueve Tengo que se lo que haz No, yo creo que este Le doy un antojito Como que la Como que la galleta Que hubiera uno de pa y de queso A ver si haya Pero no Si fuera de pa y de queso Para mí sería un diez Pero en lo personal No es óleo Se hubiera cosido una galleta Un poquito más Una de estas Maravilloso más seca, más cremosona la galleta que pusieron es una maría machacada si como que no esta es la que machaca la galleta esta le dice a esta, machacame la galleta machaca la galleta pero así así estás tragando no vas al pueblo o no vas a ver a tus hijos no no que esos tienes para tus hijos ganatelos que los dejó mi que los dejó mi perro maría la del barrio, maría la del putas madres maría taliciada esta le va a quitar el novio no mi nandito es como labios jaguar no que calificaciones le das tu 9 porque la galleta la cago verdad es que la galleta es opcional es bueno te da la galleta para que se la ponga porque es el chiste que lo vuelve pay lo hace pay pero la neta no es el puto chiste es el puto chiste te estan vendiendo la galleta pero no se la pongas gaste dinero para no ponerle la galleta pues si quieres porque este sabor es que este sabor no lo venden se la vas a la galleta si hay un producto similar a este sin galleta que es el que probamos otra vez los griegos no los griegos hay uno de pay de limón los griegos los griegos los griegos los griegos la galleta la cremosita y el sabor verdad yo hubiera puesto mas mantequilla esa galleta esa galleta muy simplona pero esta rico vale 12 varos si vale la pena los 12 varos y no se porque pero el empate esta muy bonito le da un quechita y le poncho si como que si esta rico y no es poquito osea es chiquito pero no si esta ojala y fracase y le tenemos que ir al banco de alimentos a un varo a la puta madre se descontinúen y despidan a la persona que viene guay marcelo cruz banco de alimentos so madre siguen saliendo cosas especial de porquerias voy a vomitar con el bebe grus esas ya mamaron esas siguen por mucho eh se van a servir para que una paracería toronjada naranjada bueno no trajimos nada de salado no verdad todo pinche dulce nos tragamos los rancheritos bueno los clones de rancheritos en el camino este es para servir gracias este es para este es para para Ingrid el telebarichillerato de veracruz pues vamos a probar ahora de humax su sección de frutzo si se llama frutzo ahí lo podemos poner creo que también hay de mandarina pero no había aquí en la guadalajara frutzo no tiene nada guadalajara mineralizada y toronjada mineralizada a ver que tal saben estos pinches productos bebidas la copia de los de peña fiel ajá probablemente sea la copia de peña fiel sinceramente eso creo que tienen este frutita no si no se si tenga frutita ya he probado ese a ver dáselo a Ingrid Ingrid tu a ver en la taza blanca tienes tengo leche ya no se si es por el por lo que acabamos de probar tiene mucho como gas no se sientes luego la lengua si mmm no me convence no me convence tiene demasiado gas tiene demasiado gas evidentemente del gas el sabor no es tan bueno dale un trago dale un trago y haz muchos no 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 trágalo de madera haz muchos salud lastima un refresco no debería ser eso tiene demasiado no 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 esta le da de ese lo que le sobró a ella es que no le no 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 están ellos no es humex no como que no están consumiendo esas cosas con gas no si frutástica frutástica muy perro si pues pues ahora vamos a probar me siente raro va yo me quedo con la de peñafiel no te lo conoces si peñafiel ah si no la verdad peñafiel es otro pedo ese es un 10 para mi no me encanta el chingada que tiene el limón y toca de sal y no se que madre es no 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 probaron uno que es como de squir que es con pepino si sabe rico sabe muy vergas esa cosa eh el sabor que tal no se ve tan tan aca sabe normal pero si es mucho gas aquí ahora vamos a probar la toronjada a ver que tal a ver si con el menos el sabor se salva huele raro sabe si sabe a toronja si si pero se ve muy fuerte los veo sufridos para usted es como que no fue ese lo siento con menos gas eh es menos gas pero el putazo el sabor como guayaba casi casi ajá ajá si si es bastante eh no no se dis no no discusas esta madre ese me gusta mas eh si obviamente este es mejor que tiene menos pero de todas maneras no lo compraria no siento que eso lo puedo comerse con un jugo verde es de naranja y y toronja pero el que sabe bueno es el de mandarita si sabe peorisimo el de mandarita si de este pero verdad que ese tiene como gajos o tenia ese no trae normalmente se asienta a ver dale dale ese poquito sabe tomar ese sabe tómatele 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 hijo de puta madre no le di a productor tómatele un poco de productor no 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 te gusto no lo escupas trácatelo y si me sabe amargo al final como una toronja eh si me sabe amargo al final como una toronja tiene sabor de toronja natural pero como que medicina medicina de toronja ah no se si eso es que toronja fake pero ah no no yo no compre ninguno de los dos no los compre no los yo no los yo no los yo los pagó entonces ella ella los pagó porque ella no pudo las de parma no pudo sacar no la canso ella dijo me pagan hasta la quincena no puedo me pagan el domingo ella no le pagó la de debito el saldazo de doxo ella pagó con eso american express american express platino platino o black digger no se que mamá y le acumuló puntos en su tarjeta para el pueblo ya wey la puta madre fue ese de viajes wey a dubai y entonces ahí conoció osea ya la puta madre ella ella regaté en el mercado no y eso fue lo que se fue de viaje en el burro si si osea que va viendo peliculas en serie chingada de pelicula de pelicula de pelicula ella vende el aparador de electro a su serie ve el canal de peliculas de lix ve el canal de peliculas de lix osea dvd es pirata jajaja compra dvd es pirata jajajajaja 2017 compra dvd es pirata verdad jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja ella es varo en sus dvd estelen ella ve su ipad pro hv o go y netflix y netflix y spotify y amazon prime y amazon prime jajajajajaja su puta madre ella no se da cuenta que le hace un cargo de su seguro porque tiene varo Ella lleva para que le queden el seguro a la primera Porque no le alcanza Bueno, ninguna de las dos me gustó No, yo les doy un A la naranja le doy un 4 Estaban baratas, eso sí Estaban 8 barros cada una A la naranja le doy 6 así Toronjas 6 Toronjas 6, naranjas 5 Toronjas 7, naranjas 4 No las compraría Yo sí No, no, no 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 Prefiero agua a ciel, así de simple, güey Agua con mi corriente Voy a tomar mi sudor ¿Qué pasa si me tomo mi sudor? ¿Me vuelvo a rehidratar infinitamente? Nada No, es que el sudor no tiene los minerales que tú necesitas Pero es saladito, ¿no? No, porque es mugre, güey Es... Son toxinas que se sacan en tu cuerpo Es desecho de tu cuerpo, güey Sí, güey ¿Pero no se supone que no tiene desecho? ¿Por qué vergas no tendría? ¿Son antes para refrigerar el cuerpo? No, pero también con tiene... No, pero también con tiene... ¿Con tiene desecho? A veces sal ensalados Pongas mucho sal Pero realmente no es para desechar... Tu tomate de sudor, güey Todo pedido, güey Por eso no se supone que si me los vuelvo a tomar Me vuelvo a rehidratar Es de tu camisa Y lo vacías en un bote Y ya te lo tomas El pedo sería reconectar todo el sudor Para volverlo a tomar, ¿no? No, sería muy eficiente No, para desechar de su alinar No, no sabía eso Pero tu cara y tu piel no están muy limpias Que digamos Así que sudor no va a estar limpio Bueno, en una casa de emergencia Que estoy en el desierto Cruzando la frontera Como ella Como ella que se cruza Le mataron a su esposa en el camino Ella viaja en avión Ella tiene que irse de mojado, güey Le mataron al marido Y no le pudieron regresar el cuerpo Porque no las alcanzó No lo encontraron No lo pudieron armar Qué maldita somos, güey La picó una pitón En el desierto Y ya acabó Pues las pitón son picas Es que... Es porque hay una desierta Que no los pitón son como de laguna Son picas Se la comió una anacona, güey Sabias palabras del chavo este Samuel Ella llegó a Nueva York San y salva Ejerciendo su carrera Trabaja en Bershka Así es Ella es directora, güey Directora de Bershka Bueno, se supone que esas empresas Son como que no tan 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 chingonas En cuanto a calidad Así es ¿Qué cosa? Bershka, Pull&Bear Grupo de Itex Ajá Hay varios marcas de ropa Que se hace la misma Inditex ¿Ah, sí? Sí Pero si son buenas, ¿no? Yo compro dos O que son calidad media, calidad alta Acá son calidad alta Porque le han anunciado como calidad alta Pero en realidad En Europa no son de calidad alta Pero, o sea De clase ¿Se hacen igual o solamente por la distribución? ¿Se cree que aquí son mejor? Por la distribución y por la mercadotecnia Se cree que aquí son mejor Pero en verdad ¿Hay mercadotecnia? Es que yo creo que es comercial Ah, claro que sí, güey Es como Fíjate Te da la imagen Ahorita pasó Con Plaza de las Américas Yo recuerdo cuando Bershka aquí O sea Tu puta madre Toda gente tenía su bojita de Sara Y no mames Se quedaban en la gran verga ¿Pero en realidad es una gran verga esa marca? No No Fuera del país no Es medio Es el abón de otro país Pero como te digo, mira Ahorita que está Plaza de las Américas Es el lugar como que más chic De aquí Pero se puso a A la mar Y la forma que tiene El lugar Incluso Varias tiendas De Plaza de las Américas Y Plaza de Mocambo Se fueron para allá Para Andamar Porque Pues es que ahí va la gente Con baro a comprar Y sí, es la verdad Ahí va la gente bonita Ahí va Ahí va ella Inditex Ella va a Caray Pura Amir, Bershka, Oysho Y este Todos esos se mudaron para allá H&M H&M, bueno H&M nació ahí Que fuera, güey Ella tuvo que defender su casa El día de la saqueo Es cierto, güey Ella fue a saquear, güey Ella fue a saquear Pero no por robar Porque sí fue para sustentar A sus hijos Porque el marido se le murió Es cierto, güey Pero por ti una pitón, güey Ay, sí Las pitones Va a llenar de pantalla Su pinche casa Es de culera, güey Para alimentar a los niños Puede ver En el único cuarto que tiene Tiene cada pared Tiene una Y puede ver La Rosa de Guadalupe, güey En las cuatro Antenas de ahí El 360 de la Rosa de Guadalupe Ultra 60 de la Rosa de Guadalupe Ultra 60 de la Rosa de Guadalupe Ultra 60 de la Rosa de Guadalupe Ay, qué culo eres, güey Ella produce televisión para ella Ya, güey, ya, güey Ya, güey, ya, güey Ahí vamos a comer y eso Ya, pues Ya, pues Ya, pues ¿Por qué le vas, güey? No mames Con razón le dijo Ah, sí Él sabe, güey Así Él sabe De verdad te lo pierden Ya me has Ya sea así como que ademanes de gordo ¿Qué fue lo que más les gustó? Ya se me olvidó todo lo que comí Las delicias Delicias El de fresa Ese fue el mamalón para mí Team lemon Solo uno puede ¿Y cuál fue lo peor? Yo digo que el pingüino negas Pingüino negas Y de ahí la maría La mexicana Los jugos esos guachos Ah si cierto Sí, los jugos El jugo de naranja y pingüino negas Están en un empate En el segundo lugar Se la disputa entre la toronja La humilde La humilde La humilde La humilde luchona ¿Cómo se llama? ¿Cómo le ponen ese nombre? Oye, oye, oye Netflix ¿Qué es lo que estamos soltas? ¿Qué es lo que estamos soltas? ¿Qué es lo que estamos soltas? ¿Termos jefa? ¿Tracalosa? No, no ¿Tracalosa? 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 ¡Tracalosa! ¡Matra... Ya con el puro nombre Ya con el puro nombre ya... Wey, suena... Suena a pueblito ¡Vamos, tranquila! ¡Súbase, súbase! ¡Órale, rápido, jefa! No, 10 de las que no tienen dirección La ubicatoria con la bola Me encanta cuando veo un camionero así Le tengo totalmente confianza, wey Sé que puede encontrar todo ese camionero Ya, 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 ya Ella estudió en la UPAF Pero al final no le vieron los estudios No estudió Se lo validaron Por culpa de diarte, wey ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo en el edificio que se cayó? Tech de Monterrey ¡Ah, neta! Lo del edificio, wey Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo diablo se cayó en un edificio así? A ver, tú dime Tú sabes un poco de construcción Lo he construido Pues la mala cosa Pues no mames Es que lo estaban reparando Estaban renovando ahí el hospital ese Yo estuve viendo varios días Que estuvieron renovando Y se me hace que aún no terminaban De poner esa cosa Y por eso se cayó de esa manera Entonces no Pero no creo No se cayó así Se iba renovando Es que no estaba tan fuerte el norte Como para tirarlo, la verdad No, estaba fuerte la noche, sí Sí, pero de estas manos Las estructuras es un hospital Para resistir esos malos No, es que esa madre Fue construida cuando acabó Fidel Esa madre lleva seis años Y parada sin estar frenada Sin mantenimiento Pero la estructura tiene que durar más de diez años Bueno, es que tú Pero no O sea, diez años Pero con mantenimiento Eso no tiene que durar más No, pero sí Tienen que durar más Tienen que durar más Bueno, fueron seis años Los edificios de Duarte Más los de Fidel No sé a qué momento Los de tribo Fidel Si dos años antes Que saliera Un año antes No tiene diez años No, pone que siete Ah, ese edificio no tiene No tiene diez años Siete sí El mínimo Mínimo un edificio Sin mantenimiento Diez años Porque también En la mega de aquí De Las Palmas También se cayó Estupidad de Tabla de Roca Esa es Tabla de Roca, ¿no? Sí, pero eso es porque Si era de remodelación De lo que está diciendo ella Eso sí fue de remodelación Estaban remodelando Y no les dio No les sacan Son tipo para terminar de remodelar Y otra sorpresa Les pumbó Pero yo vi que Si estaban remodelando Ahí también el seguro Y eso Eso sí no me consta Yo estuve trabajando ahí Y vi Yo digo que no Es cierto ¿Eres ingeniería civil? Mínimo diez años Tenía que ver ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cuántos meses? No le hablemos de eso Hablemos de que se cayó La infraestructura A ver, ingeniería civil Dinos ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Sí, es cierto Tú deberías de hablar Entonces Tú eres ingeniería civil ¿No? ¿Tú estabas en ingeniería civil? No ¿O mecatónica? Era ingeniería civil Chingado Tú también eres civil ¿No? No, es industrial Es nada que ver Pero el industrial Es un todólogo De la ingeniería Sí Bueno Se cayó esa madre Se cayó esa madre No hubo herido Gracias a Dios Ya vieron que hicieron El todólogo Estábamos Vamos a ver Nos vamos a la Godzilla Está chido Esa es amada Me da eso porque En la foto Está la doña Que está así Viene así como Le dije que se iban a caer Estaba regañando al edificio Regañando al edificio Pero te agarras Te dije que te pusieras El Godzilla Está chida esa imagen Yo sí la compartí ¿Y qué opinan de Duarte? O sea De que no tiene comida ¿Qué? De que la tratan mal Esa es una puta cárcel ¿Qué querías? Me avientan la comida ¿Qué opinan? De que Trump dijo Pensé que ser presidente Era más fácil Su frase de 2017 Yo pensé Que ser presidente Era más fácil Pues igual Obviamente no va a ser fácil Ser el presidente De la nación Más fuerza del mundo ¿Por qué no? Es que hay muchos pelos Parecía que estaba muy dalai Extraño No mames Ve las fotos de Obama Cuando empezó Envejeció horrible Y luego El estrés te acaba Incluso con Peña Nieto Hasta parece que estaba gordo Al principio Y luego Está todo demacrado Ese vato Por mucho maquillaje Que le quieran poner Y filtros Se ve muy culero Cuenta que se debe meter drogas Pero el punto es que Trump también dijo Extraño Mi vida pasada Porque podía manejar Y ahora No puedo manejar carros Porque tengo Porque los servicios Secretos en todo Pobrecito Pobrecito Cien días Y ya lleva esas frases Al pido ¿Ya bajaron cien días papá? Cien días Que triste Ya se va el año Ya estamos a la mitad del año Papu Y ya vienen muchos estrenos Sí, muchos estrenos Y mi cumpleaños 12 de mayo En el Comendance Vamos Si hay que ir a verla La vas a ver tú Es pirata Es seguro Ella la va a ver en DVD Pirata La va a ver en DVD La tecnología De eso viven los chilangos ¿Quién más quiere? Neta Ah no Lo que se definió en DVD Fue el de Dancing in the Dark Hace como por diciembre Y antes creo que fue En Anuto Chipudel Hace como 10 años Yo creo Si es como 10 años En Anuto Chipudel ¿Tú todavía le da con Ale? Ella va con Ale Tec de Monterrey O Pues sí O mea ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? No hay más comida Órale Pues ya Ya no hay más comida Ya no Es que te rompe una taza Y te vas a la ver Yo a lo personal Ya para acabar Recomiendo esta madre Compranla La verdad Si está rica Si Está muy buena No comprenla Bueno ¿Qué sabe? Si les gusta el agua mineralizada A mí no me gustaron Pero no las compren No fue mi gusto Este No hagan caso De los comentarios racistas Que hemos hecho O clasistas No nos importa Si Si viajas en tu coche O en un quinta tapa Nosotros somos placeros Él mi coche tiene Así que pues Ni modo Yo soy autobús Saludos Y me deprimo con loco Saludos A todos los que nos ven Cintia Y los que nos oyen Hay un video que grabamos De como dos años No sales tú grabando Este De teletipo Terminator Ah si ¿Y dónde quedó? Yo la tengo guardada Me la tienes que dar Si Que los Amiibos Los Amiibos Gobernaron el mundo Si es cierto Así que le mando saludos A mi novio Mari Que amo un chingo A los de SAE A Manfred y su comuna A todos los que me siguen Saludos a Gladys Que dice Gladys Una excompañera De la universidad Sé que ve esta madre Y le cagrajea mucho Muchas gracias por verlo Saludos especial No Este A Moisés Si ahorita Este A Moisés Y a su esposa Belén Que ya van a tener Una bebita O bebito No sé que sean Pero son de Mis primeros amigos Que tienen un bebé Que ellas planearon Netas Ser papá es la cosa Más feliz del universo Si Si Pues ya tiene hijos Pero no le das por compromiso Este es lo más chingón Si No puede decir que no Chingada No si Es que pues aparte Pues si No puede decir que no Hashtag El meme Leer Te hará Pensar Que Tener un hijo Entonces es lo mejor Que la Yo no quiero De todas maneras Este A quien más A A Yoshi Que nunca le mandó Un pinche saludo Creo La otra vez Le vi una foto Donde trae una playera Que está bien chida No me acuerdo si era de Roco Pero me gustó bastante Le mando saludos a ese vato Este Y Y ya Ah y al puto de Lu Un saludo al puto Alguien especial A DM de Roco A señor Chango Señor Chango Mister Osito Mister Osito Don en sangre Eso más se lo estoy inventando No No Si Rinoceronte bebe De zorra Estopa de sangre Este Dragón verde Y cosas azules Mamalucha Lo que Lo que Me imagino Al 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 Ámparo Palmeroso Este Ventilador mugroso Al Este Voy a subir volumen Uno del tres Si Yo Saludos A Rápida A la Placa Greñuda Al Que Dime Al Mode Pasa Pasa Al 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 Cisco Al Cisco Que saca la chela Cisco Se pone Lo Al Señor Frogs A la Doña Y a Jebus Al Atari A la Doña Y a Jebus Que ya no está Al cuchillo Al boroznes Este Al Al cremas Al cremas Al lechoso Al dobladito Este Al taparrosca Al taparrosca Guadalajara A tu amiga De Guadalajara A burbujitas Este Esta es Farmacia Guadalajara Estamos pedidos al vato Esta es Farmacia Saludos A quien quiere que le de saludos especiales A mi amiga Tania De Villahermosa Que nos va A ver Ya Va a venir A los lectores Para Bueno pues le mando saludos A la niña De Tania A Tania De Villahermosa Que siempre se inunda ahí Por Villahermosa Tania de Villahermosa Saludos Me coní Lo queí Caguayoso Todo eso Este Aquí además Al tornillo Al polvo Al pelos Al drinkas Este Al sega Al atari Al sega Al atari Ya Al atari Al ganchos Al ventis El reloj Descompuesto Al cortinas Al guacho Al árbol Ya todo Está chocado Hasta ahorita Al celular A los de Bullying Magnets A los de Bullying Magnets Pean Bullying Magnets Es un canal Super chingón Lo recomiendo Totalmente Si les gusta la historia 10 de 10 Que es ese canal Si pudiera No se Dejaría este canal Pedor Apareme con ellos Pero no se tanta historia Como ellos Salen Saludos a la historia Siempre Saludos a el dudoso Lo que dicen es Barrar un chingo De información Y la más La procesan Y ya Hacer una monografía Nada más Pues los ganadores Describen la historia Saludos a los ganadores ¿Qué piensas? Dale 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 Un blooper ¿No hay un blooper? Güey Todo esto Es un blooper No hay blooper Vives en un blooper Mañana tengo que ir A trabajar a las 7 De la mañana ¿Qué hago? De una Mañana yo entro a las 7 ¡POL VANER!